Compañeros, qué gusto saludarles a esta hora de la mañana, el capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, responsabilidad de don Carlos Hernández, al igual miembro de Una Sociedad Más Ajusta, ASJ. No sólo doña Gabriela Castellanos está con este tipo de amenazas, sino también otros miembros de la sociedad civil. Buenos días, don Carlos Hernández. Buenos días. Bueno, primero decir que hemos estado acompañando a la abogada Gabriela Castellanos las últimas dos semanas. Se conformó un equipo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el ataque a un miembro de la sociedad civil es un ataque a todos y por eso un grupo de confianza. Hemos estado muy, muy de cerca. Ya lo confirmaba ella. Se buscó un equipo de expertos, incluso internacionales, en materia de seguridad, que fueron los que al final determinaron que lo más conveniente es que ella saliera junto con su familia del país. Recientemente hicimos un estudio para verificar justamente la pregunta que usted hacía y efectivamente, lamentable, pero en Honduras el ambiente habilitante para la sociedad civil se ha venido restriciendo. El problema que tenemos es que en el caso nuestro, en el caso del CNA, tenemos ciertas estructuras y al final, a pesar de las amenazas, uno continúa. Pero no sucede lo mismo, por ejemplo, con colegas nuestros del norte de Honduras que ante una situación les amenazan y deciden callarse, deciden a veces algunos salir huyendo del país y no tiene la trascendencia que en este caso particular está teniendo. Estamos haciendo esfuerzos grandes. Yo quiero decir... Ah, yo disculpe que lo interrumpa. O sea, ¿hay otros miembros de la sociedad civil que ya han abandonado el país por amenazas? Sí, al igual que periodistas. Tenemos gente del occidente de Honduras, por ejemplo, organizaciones de sociedad civil que trabajan en el tema de la defensa y la protección del medio ambiente, que han sido objeto de temores y han tenido que salir también. También hemos acompañado a varias personas. Yo quiero decir, esa es parte de nuestra responsabilidad también. El Estado debería de hacerlo, pero bueno, es una tragedia lo que tenemos hoy. Usted pudo escuchar las declaraciones de la señora ministra de Derechos Humanos que en vez de mostrar una empatía y por la alta investidura que tiene, tratar de salir a defender, más bien empieza a cuestionar lo que hoy se está viviendo y lo que está viviendo la abogada castellano. Pero bueno, continuamos con este trabajo. En esta ocasión le ha tocado a Gabriela salir, su familia. Aquí seguimos, estamos viendo cómo creamos las condiciones. Ojalá pueda regresar pronto. Y creo que el mensaje aquí es para que el Estado pueda proteger la labor que hace la sociedad civil, la labor que hacen los periodistas, la labor que hacen los defensores de derechos humanos y que no tengamos, Alex, que sufrir lo que está sufriendo la gente ahorita mismo en Colón. La semana pasada, otra persona con medidas de protección fue asesinada. ¿Y qué es lo que queda? El comunicado de lamentar el asesinato. Eso es lo que quisimos hacer en esta ocasión para prevenir una situación y una tragedia como la que ya muchos hondureños han vivido. Finalizo. ¿Se debe esto a que muchos se cuestionaron que en el gobierno anterior sociedad civil se inclinó a la balanza de gobierno y no ha estado ocurriendo lo mismo que no debería de ocurrir en este gobierno actual que preside doña Sumara Castro? Es el discurso de los mediocres que no son capaces de leer y no son capaces de interpretar el trabajo de la sociedad civil. Ahí está la historia y yo lo puedo decir, lo que nosotros hicimos durante los últimos 12 años, lo hizo el Consejo, el mismo informe de concentración de poder que se presentó esta vez, se presentó en el anterior y los mismos informes de corrupción y ahí están los casos judicializados. Es más, el argumento de que eso fue un gobierno corrupto lo tienen de los informes que nosotros generamos. Entonces, es la mediocridad, es la falta de tolerancia la que hace que al final tengan ese discurso que ya a más de 15 meses ya no pega. La sociedad quiere respuesta y es justamente lo que estamos demandando. Don Carlos Hernández, de ASJ y también del capítulo de Transparencia Internacional acá en nuestro país. A esta hora de la mañana, si no hay consulta junto a Miguel Ordóñez, yo regreso con ustedes al estudio principal. Buenos días.